Este, como ella dice María Negrón, vivo aquí en Hartford por 40 años y tengo el conocimiento de que es la comunidad, he sido retirada del Departamento de Salud, proveyendo muchos servicios a nuestras personas adultas mayores. Y estoy aquí apoyando al señor Stanley Hawley porque pienso que la ciudad necesita a alguien que venga a correr el show y el programa que necesita conectar a las familias con nuestros servicios. Aparte de que ha vivido aquí, es un producto de Hartford y queremos a alguien que venga a sentarse en nuestras sillas ya ready para empezar a trabajar con los issues que tenemos en Hartford. El respeto a todas las personas que están corriendo para las posiciones de alcalde, me parece una muy buena idea que nuestros jóvenes estén motivados a seguir esa línea. Pero a estas alturas, como tenemos tantas necesidades en Hartford, la salud pública, necesitamos a alguien que venga ya a hacerle el trabajo. Bueno, pienso que ya con la experiencia que él tiene y como hemos hablado, trabajando con la comunidad, porque el alcalde tiene que ser una persona de comunidad. Que se integre a las actividades, a las necesidades, sin diferencias. Que escuche a la comunidad completa, que sea un alcalde para todos, no solamente para una área. Exacto. Y que corra la ciudad, pero que corra la ciudad escuchando a los residentes de Hartford, que escuche los problemas. Sabemos que no hay una vara mágica, no va a ir a sentarse y ya todo está resuelto. Exacto, y todo está resuelto, no. Pero sí sabemos que con la experiencia que él tiene, con el plan de trabajo que él tiene para trabajar con los residentes de Hartford, se puede, se puede hacer cambios aquí en el sitio de Hartford. Y yo vuelvo y digo, yo vivo aquí cuarenta años, me mudé un mes fuera. Y de verdad que extrañé a Hartford al extremo de que regrese a Hartford. Porque esto es lo que yo vivo y es lo que he servido toda mi vida. Y como yo veo lo que él trae para la mesa, yo apoyo al señor Stanley McCulley para alcalde del sitio de Hartford. Definitivamente, she said that you have experience, you know, to face Hartford City now. So, do you feel ready to face Hartford? I am 16 years ready. Wow. Yeah. Very, 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 very. I'm excited and, you know, Hartford deserves leadership that cares about everybody. No doubt. We're too small a city to be as divided as we are. And, you know, it helps those in power, stay in power, when people don't come together. But when we come together, we can turn Hartford into the rising star or that beautiful city that it's meant to be. Yeah, the thing is to be in love with Hartford, to work excellent. So, eso es lo que queremos nosotros, señalarle a todos ustedes, que hay que sentir el amor por esa ciudad de Hartford. No simplemente correr o ir a sentarse ahí y luego correrle a los problemas. So, people run away when they face the problem, you know. So, this is the thing that we, you know, need in Hartford. To face the problem and work together. Yeah, I mean, you know, problems are an opportunity for solutions. The greater the problem, the greater the solution. And the greater the solution, the greater the reward. And so, we look forward to resolving all of the problems. There is not a problem that Hartford faces, that there isn't an answer. It's just a matter of, do you want to solve that? And, do you want to solve them for the people's sake? You know, all too often, there are parties that are only going to resolve a problem, as long as it helps them. And when you have people in power, elected officials, who only work to move their agenda forward, that's where we start to get into problems. It's not about my agenda, it's not about the agenda of elected officials. It's about the people's agenda, and the elected officials are there to work for the people. Well, I'm applying for the job of the mayor. Exactly. So, I work for the electorate. He's running for mayor in Hartford City, in the city of Hartford. So, I want to thank you for coming here, to the Cafecito Dinámico, at Dinámica 1120 AM. We are so happy to hear, you know, the plans that you have in Hartford City. There's anything that you can share, or you want to share before, you know? Thank you for having me, and allowing me to talk to your audience. And, you know, Hartford is on the rise. And this is a very unique opportunity for all of Hartford's residents to take their government back and make their government work for them. I work for you. Every elected official works for you. You are at the top of the political food chain. The government is your government. And so, you know, vote for Stan. Wow. Estamos felices de tenerlo a él por acá, señores. Y escuchamos los planes, ideas que tiene Macaulay, running for, you know, Hartford Mayor. Él está corriendo para la ciudad de Hartford y esos planes que tiene él, que está percibiendo, pues, para la ciudad, que está proyectando para la ciudad. Usted tómalo en cuenta y sépalo. Usted que está en sintonía. Ahí tenemos miles de radioescuchas en lo que es nuestras plataformas digitales, también a través de la 1120 AM. Y le damos las gracias a Mr. Macaulay por venir aquí a compartir con ustedes sus ideas, las ideas que él tiene, las proyecciones que tiene. Obviamente, si resulta electo. Yeah. How do you feel? Because, you know, the election day is coming. Are you excited? 21 days, very excited. You know, I'm excited. I'm excited. This is not the first time I can run, but this will be the first time I'll win. Exactly. Y es no la primera vez que corre, pero esta es la primera vez que sí va a ganar, ¿eh? Chéverísimo. Dándole un aplauso también a él por venir aquí a nuestra estación y poder compartir con nosotros sus ideas, proyectos. Así es que, Mr. Macaulay, thanks for coming here to Dinámica. Thank you. Nos vamos nosotros pues con mucho más. Usted quédese ahí, que puede disfrutar de la tremendísima música que continuamos nosotros teniendo aquí en el Cafecito Dinámico. Tú re...